Entrega de cheques sin fondo. Eso llevó al alcalde de Turín, José Adalberto Cristales, a enfrentar a la justicia en la audiencia de aportación de pruebas, celebrada en el Centro Judicial Romeo Fortín Magaña de Aguachapam. Acusando al señor alcalde de Turín, don José Adalberto Cristales Valiente, y a otra persona más que se llama Mario Adilio Castro, por el delito de cheques sin provisión de fondos. El edil de Turín, municipio de Aguachapam, giró un cheque por un poco más de 3 mil dólares. Cuando el proveedor de luces pirotécnicas, Jorge Luis Rosales, lo cobró, este carecía de fondos, situación que llevó a la víctima a denunciar al alcalde. Los imputados dieron este cheque como anticipo de pago, como parte del pago de la cantidad de 7 mil 303 dólares, que mi representado hizo un evento para las fiestas patronales de Turín, consistente en luces chinas. Ahora la víctima pide un poco más de 8 mil dólares en concepto de daños y prejuicios, pues sostiene que el monto adeudado le ha generado otros gastos. Lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo, porque ellos lo que querían era simplemente pagar la cantidad que el cheque está amparando. Pero en base a la acción civil y en base a esa primera experiencia, es que nosotros no llegamos a ningún arreglo, porque quiero aclararles que a esta altura la cantidad de 7 mil 303 dólares se ha acrecentado o aumentado, porque ya consta en el expediente el recibo de mis honorarios, que por ética no les voy a decir la cantidad. Incluso, se intentó conciliar entre el alcalde José Adalberto Cristales y el perjudicado, pero la respuesta del edil no fue la esperada. Se buscó obtener la versión del alcalde Cristales, pero evadió a la prensa. Posteriormente se intentó obtener declaraciones en su despacho y se nos dijo que estaba en San Salvador. No se instale en San Salvador. Ya fue para un cargo de Ocha Pan, no para un cargo de Ocha Pan. No sé, fíjese. El proceso continuará este próximo 22 de enero, cuando se instale la vista pública. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.